Muchas veces en la iconografía sudamericana, cuando tenemos que ilustrar musicalmente estas tierras del sur, se utiliza el sicus o también llamada zampoña. Hoy, viernes 16 de septiembre de 2022, te contamos qué es, cuál es su origen y su preponderancia cultural. Esto es Español Castellano, mi nombre es Bruno Tomasi y en este espacio aprenderemos acerca de la cultura y repasaremos la actualidad de los países hispanohablantes directamente en su idioma. Bienvenidos a Español Castellano, tu video podcast de cada viernes, en donde aprenderás español de manera natural y entretenida. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es el instrumento que suena de fondo en la cortina de este programa? Bueno, se trata ni más ni menos de una zampoña o sicus. Me pareció importante hacer esta torpe interpretación de la canción típica La Vicuñita porque es una parte importante de la identidad latinoamericana. Esto es así por su rica historia. Primero definamos a qué nos referimos cuando hablamos de sicus o de zampoña. Dice Wikipedia al respecto. La zampoña es un instrumento de origen a la cordillera de los Andes, utilizado especialmente en el antiplano andino y en países como Perú, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador. Su origen y desarrollo se inició a la era cristiana en la cultura wari, localizada al sur del actual Perú en el siglo V. Desde esa época ha existido una extensa variedad de ellas. Hoy se las puede clasificar en cuatro grandes grupos. El primero de ellos es sicu o sicuri en la lengua aymara, que en castellano significa tuvo que da sonido, vinculado principalmente a grupos de la etnia aymara de Argentina, Chile, Bolivia y Perú. En el grupo 2 encontramos la antara o puza, de uso más extendido, que abarca desde el ecuador andino hasta las sierras norteñas de Argentina y Chile, comprendidos Bolivia y Perú, incluidos las prácticas musicales de diversas etnias, entre ellas quechua, aymara, coya, lincán antay y otras. Como grupo 3 tenemos el rondador, que se piensa tuvo su origen en el Perú, Ecuador y el sur de Colombia durante la época precolombina y es muy similar al capador, que es una zampoña que fue utilizada por los chipbas en rituales religiosos y que se ha encontrado en excavaciones arqueológicas. Y por último tenemos la zampoña cromática, que es una clase de zampoña que contiene todas las notas musicales, tanto las naturales como los sostenidos. Hasta ahí lo que dice Wikipedia, pero para simplificar un poco la explicación, digamos que es un instrumento de viento, que consiste básicamente en varios tubos, generalmente de caña, de distintos largos unidos por una cuerda y que cada uno de estos tubos representa una nota específica. Tiene un sonido áspero desarreglado y de ahí viene un poquito su encanto. No se sabe a ciencia cierta desde hace cuánto tiempo está entre nosotros, pero sí que los pueblos originarios lo utilizaban asiduamente en rituales grupales y todo tipo de fiestas. Originalmente este se tocaba de manera tal que cada persona soplaba solamente una nota y el resto las siguientes, por lo tanto la melodía se conformaba de a poco y en grupo. Con la llegada de los españoles esto cambió y pasó a ser un instrumento individual y más adaptado a las estructuras musicales occidentales. ¿Querés escuchar cómo suena? Acá te va una canción llamada Alturas de Hualpacayú, interpretada por mí. Si bien no es un instrumento que se toque comúnmente en la provincia argentina donde yo vivo, desde hace algunos años sentí el deseo de aprender cómo utilizarla, aunque sea rudimentariamente. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, obviamente que la interpretación puede mejorar, pero me da gusto poder compartir un poco de mis gustos con vos. Si descubriste que te agrada el sonido y te interesa saber más, te recomiendo que empieces a explorar con los máximos exponentes de la música andina en donde se utiliza este instrumento tradicional y tantos otros como la kena y el charango, de los que seguramente hablaremos más adelante. Entre los que más me gustan a mí están los yarkas, sabiandina y los jaibas, entre otros. Acordate que en nuestra página web www.españolcastellano.com, si estás suscripto alguna de nuestras membresías, incluida la más económica de solamente 2 dólares al mes, vas a poder acceder a este mismo capítulo transcripto para que lo leas a la vez que lo escuchas y también vas a poder ver la canción recomendada del día, que siempre subo como un plus al episodio. Agradezco especialmente a quienes ya son parte de esta hermosa comunidad y me comprometo obviamente a seguir sumando materiales para que puedas continuar con tu estudio del español con acento latinoamericano. Este es un proyecto que recién comienza y cada me gusta, compartir, saludo o interacción me ayudan para seguir adelante. Esto es todo por hoy, espero que lo hayan disfrutado. También te invito a sumarte a nuestro canal de Discord en donde podrás charlar conmigo y la comunidad. Podéis encontrar los links en la descripción del programa. Nos vemos el próximo viernes.